¿Están preparados para el evento? ¿Están preparados para el parkour? Yo no voy a participar ¿Qué onda con este? ¿Quién te casas acá? Ok, eh... Ah, me puse en mi cosa ya ¡Ah! ¡Soy Dios! ¡Ah! ¡Fernando, mirame! ¡Soy Dios! ¡No! 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 Ok, vamos a ir iniciando a ver quién va ¿Quién va tomando la delantera? Vemos que Pika PvP quiere avanzar poco a poco con el tema del parkour Vemos que Pika está bastante, bastante ¡Ven! ¡Ah! ¡Pika se cayó! Vamos a ir viendo poco a poco que acá también se ha caído esta persona ¡Pika quiere avanzar! ¡Quién va a avanzar! Por acá vamos viendo que el Ovo quiere avanzar poco a poco pero vamos a ver si puedo llegar a robar el primer puesto ¡Vemos que se cae en todo! ¡Vemos que se cae en todo! ¡No sé quién va a poder ganar! ¡Vamos a buscar a Fernando! ¡Fernando quiere ganar! ¡Fernando quiere ganar! ¡Pero no puede porque se ha caído! ¡Vemos por acá Ángel y Krox que quiere ganar bastante bien Ángel! ¡Vamos a ver si Ángel puede llegar a pasar sobre lo que son los eventos de parkour! ¡Hoxy que se ha caído! Por acá vemos que también que Pika también se está cayendo ¡Vemos a Pika saltar con esa gara picarona, picarona, picarona que se ha caído! ¡Vemos que por acá está Idol! ¡Tay Idol que trata de avanzar! ¡Tal Idol que se repasa a todos! ¡Tal Idol que se ha caído! ¡Vamos a ir con el primer puesto nuevamente! ¡Que por acá está DJ Scorpion! ¡Tratando de avanzar poco a poco! ¡Pero vemos que no va a poder avanzar poco a poco! ¡Vemos que no va a poder avanzar Astro que se acaba de caer nuevamente! ¡Vemos que todos se caen! ¡Vemos que nadie puede pasar el parkour! ¡Vemos que Pika está en el primer puesto tomando la delantera! ¡Se ha caído nuevamente! ¡Aunque él está tomando la delantera primero contra Anonymous! ¡A ver quién puede llegar a ganar! ¡Vemos que estamos llegando a la parte de las esponjas voladoras! ¡Vemos que por acá están los demás participantes! ¡Aquí vemos a Taze! ¡Por acá vemos a los demás! ¡Aquí se están cayendo todos los demás! ¡Vemos que por acá está Taze! ¡Acá está Fernando que acaba de recién llegar por acá! ¡Se va a caer nuevamente! ¡Dj Scorpion dónde está! ¿Dónde está Dj Scorpion? ¡Dónde está Dj Scorpion! ¡Escorpion por favor avanza! ¡Escorpion! ¡Sé que tenías 12 FPS! ¡Pero avanza! ¡Escorpion se teletransporta! ¡Y no avanza! ¡Vamos a ir con el primer puesto nuevamente! ¡Vamos a ir! ¡Hola Sudis! ¿Cómo estás? ¡Vamos a ir nuevamente con los primeros puestos! ¡Por acá Pika está tomando la delantera como siempre! ¡Pika que trata de avanzar! ¡Vemos que Danonimos también está tratando de avanzar! ¡Acaba de romper el récord con el tema de la delantera! ¡Están llegando al final! ¡Están llegando al final! ¡Me parece que sí! ¡Se acaban de caer los dos! ¡Un suicidio doble! ¡Vemos que ellos no están tomando la delantera! ¡Los demás han quedado bastante, bastante atrapados! ¡Los que ganan! ¡El primero que llegue a la línea de meta! ¡Va a ganar bastantes premios! ¡En cuanto a los demás! ¡Van a ganar varios diamantitos! ¡Y varios puntos de experiencia que les va a servir bastante, bastante bien! ¡Todos están invitados a jugar! ¡Si alguien quiere jugar ponga comando y P! ¡Acá en el chat! ¡Y va a poder ganar! ¡Y va a poder jugar! ¡Que lo sepan, que lo sepan, que lo sepan! ¡Vamos viendo poco a poco! ¡Que por acá Neon está tratando de avanzar! ¡Neon quiere llegar a avanzar en el parkour! ¡Parkourazo, parkourazo! ¡Danonimos que también trata de avanzar! ¡Pika que está tomando la segundera! ¡Vemos que los demás no nos llegan ni siquiera los talones! ¡A estos dos cracks del parkour! ¡Vemos que acá está! ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¡No te leo pa! ¡No te leo pa! ¡No hombre, es complicado los que se ponen! ¡Vamos a ir nuevamente a la línea de meta! ¡Vamos a ir nuevamente al principio! ¡Vamos a ir a la delantera! ¡Que cualquiera puede llegar a ganar! ¡Por acá vemos que Danonimos está tratando de avanzar! ¡Vemos que avanza! ¡Vemos que salta! ¡Vemos que! ¡Vemos que hay Wither! ¡Invoca al Wither Danonimos! ¡Invoca al Wither Danonimos! ¡Lo invocó! ¡Lo invocó! ¡Lo invocó! ¡Señoras y señores! ¡Ahí esto acaba de explotar! ¡Ahí esto acaba de explotar! ¡Y Wither acaba de explotar! ¡Va a reventar todo el Wither! ¡Preparen las nalgas! ¡Preparen la cola! ¡Porque Wither los va a reventar a todos! ¡Y Wither no va a dejar vivo a nadie! ¡Y Wither no va a dejar vivo a nadie! ¡Vemos que Pika está por acá! ¡Vemos que Neon está por acá tratando de avanzar! ¡Vemos que le falta poco para poder llegar a la línea de meta! ¡Pero el Wither no va a dejar avanzar a nadie! ¡Está muy pero que muy pero que muy complicado lo que es la línea de meta del día de hoy! ¡Invocan dos Wither más! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Nadie lo va a poder pasar! ¡Pero vamos a estar acá relatándolo como siempre! ¡Ok! ¡Vamos avanzando poco a poco! ¡Perdón no veo que no ha pasado de la segunda línea de meta! ¡Vemos viendo que los demás están por ahí arriba tratando de avanzar! ¡Solamente dos están tomando la delantera! ¡Los demás han quedado acá todos acá! ¡Acá bastante, bastante atrás! ¡Vamos viendo poco a poco que están tratando de avanzar poco a poco! ¡Pika y Neon están tratando de tomar siempre la delantera! ¡Pero siempre queda entre ellos dos! ¿Quién es su favorito? ¡Pika o Neon! ¿Quién es su favorito? ¡Pika o Neon! ¿Quién dicen que va a ganar? ¿Quién dice que va a ganar? Que el que diga su favorito y puede llegar a ganar El que diga su favorito... ¡Ok! A ver si le metieron, no sé por qué El que diga su favorito y puede llegar a ganar Va a ganar con una ruleta bastante, bastante bonita ¡Vemos que Danilo está tratando de avanzar! ¡Vemos que va a ver si puede saltar! ¡Esta parte no la entiendo! ¿Qué tiene que hacer acá? ¡No lo entendí! ¡No lo entendí! ¡No lo entendí, pero bueno! ¡Vemos que los Wutters tratan de disparar a los demás! ¿Alguien más está llegando a la línea de meta? ¡Vemos que no! ¿Quién pika está...? ¿Son tres, no? ¿Son tres? No, no, son dos Siguen los dos mismos de siempre Mientras tanto vamos a ir abajo Mientras tanto vamos a ir abajo Que están los demás peleando ¡Hola Luquega! ¿Cómo estás hermoso? Vamos a ir viendo que Bandido... ¿Cómo se hace? Así que Bandido está tratando de avanzar Bandido trata de tomar la delantera junto a los demás Vemos que por acá está Ángel y Crack También tratando de avanzar poco a poco Acá está Tails Que quiso volar y no pudo volar Tails Porque se ha caído una banda de veces Vamos a ir avanzando Voy a ir con la línea de meta Porque si no me voy a perder ¿Quién va a ganar? Me voy a perder ¿Quién va a ganar? Y no quiero perderme la tremenda victoria Del ganador del día de hoy Pika acaba de tomar nuevamente de la delantera Está todavía atorado ahí Está todavía atorado ahí Tratando de avanzar poco a poco Vemos que nadie ha pasado por los círculos de la muerte Patrocinado oficial Por lo... ¿Cómo se pasa? Por Minecruz.es Vamos avanzando poco a poco Pika quiere avanzar Pero ves que no puede avanzar Y se tira al suelo Los demás no pueden pasar de la primera fase Los demás no pueden pasar del primer piso Vamos avanzando poco a poco Pero acá vamos viendo que todos están cayendo Acá está el gordo coloco Que se acaba de quedar nuevamente Por acá está Shoxy Que también trata de pasar Terrambo Que también trata de avanzar poco a poco Pero nadie puede pasar de este lado ¿Qué está pasando señores? ¿Qué está pasando? Es un simple parkour ¡Salta Astro! ¡Salta! ¡Salta Astro! El cielo está contigo Pero te has caído Astro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vemos que Astro está por acá Tratando de avanzar Es un aviador Es una persona bastante capaz De poder ganar Pero no está ganando Astro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Salta Astro! Por favor te lo pido Vamos avanzando poco a poco Vamos avanzando poco a poco Vamos a ver a la línea de meta Que está acá arriba Vamos a ver ¿Qué más puede llegar a pasar? O si siguen atornados En el mismo lugar Nadie ha pasado Nadie ha pasado Vemos que nadie ha pasado Lo que es la línea de metas Vamos a ir viendo poco a poco Que por acá está Pica nuevamente Tratando de ganar Pica quiere llevarse la victoria A él hasta que no se lleve la victoria No va a descansar No va a descansar Él lo único que quiere Él lo único que quiere es ganar Quiere llevarle el trofeo a su mamá Y decirle Mira mamá Logré hacer un parkour Logré hacer un parkour Y ganar Lo que son las carreras acá del parkour Y... Ya ganó Ah! Ya ganó ¿Dan venimos? Ah! ¡Oh! Me perdí la victoria ¡No! Efe hermano ¡Efe hermano! ¡Oh! Me perdí la victoria Me perdí la victoria ¡Ganó Danonimus! ¿Estás ciego? No, no estoy ciego Es que me fui para abajo un buen rato ¡No! Ganó Danonimus ¡Danonimus campeón! ¡Danonimus que se limpa Que te voy a dar violetas! Perdón por no ver tu victoria Me hubiera encantado Pica que trata de avanzar Pero que no va a poder avanzar Danonimus campeón De la... De la... De la cosita De la copa parkour 2021 Danonimus campeón De la copa parkour 2021 No la puedo creer Me acabo de perder La victoria De gran Danonimus Danonimus Perdoname Danonimus Pero significa que se sigue cayendo Danonimus Perdoname Por suerte lo pido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!